El rey de los portales, campeón del mundo, Mosca! Como capitán del toro japonés, Nosaki! Sus rivales, desde la península ibérica, Leo Quinceguez! De Puerto Rico, ante todos ustedes, el hijo de Enigma! Y como capitán del glamour absoluto, en esta arena, con Kiki Ruben! El rey de los portales, el muñeco! Y de los portales, el muñeco! Y de los portales, el muñeco! El rey de los portales, el muñeco! El chacarrío, el gas latino, el gato, el truco, el jalón del brazo, el neo cristiano desde España. ¿Qué ha pasado, mi Vick y boi? ¿Por qué no se ha이드? las piernas ah 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 ¡Gracias! 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 ¿No? Sí. Con piso ¡Villero! ¡Oye! Le moviste el piso ¡Adechando, Vicky Roberts! ¡Con Kiki Roberts! ¡No, Vicky! ¡Con él no! ¡Con él no! Los demás, pero con Kiki no ¡Villero! ¡Está la bestia, a verlo así! ¡Con el hijo de Mata! ¡Rastirándolo! ¡Con eso! ¡Va a roher! ¡Va a roher! ¡Va a roher! ¡Va a roher! El gran 23.0 para el Elctrinigma La luna es la pasión de quien te da el cuello Y lo tienes que estar acá en el trabajo Música 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 Ahí está, ahí está una ruta entre la mosca y el Leo Cristiano, ahí está el muñeco muy cerca de la sección y el viento por ahí, conecta a esos pedazos a la sección, ahí está, qué resorte, qué caracteriza, ahora monta con esas patadas, pero lo vamos a ver, que hay una cuerda, las manos del otro lado, el muñeco de Leo Cristiano, el conquistador, ¡Hulín! Y con esas patadas de cajón, lo monta casi hasta el otro lado de la arena, y desde el gol, que nos hicimos en el pecho, intentaba el golpe peor, pero la resorte evita este contacto, y luego un poco de impulso, se lleva con esas pinzas a Anosaki, luego del gol, se va en banda otra vez, pues el par, se quita la copia, ahí en casa, y pide el golpe de la mosca, y se le costó hacia el otro día, entre primera y segunda, entre primera y segunda, el vuelo de Leo Cristiano, y ahora sube, la mosca, lo va a preparar, lo va a, lo tiene, todo el grado invertido, y así, y con ese látigo, con ese látigo, con ese látigo, con la cobertura, la meta ruta, llegó el canadiense, llegó el canadiense, llegó el canadiense, El canadiense, llegó 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 el canadien Vamos a ver lo que está planeando. Parece de la otra oportunidad. Sí, sí, claro. Claro que no va a poder. Con este gigantón. Ya lo está preparando así. Lo está criticando. No, no, para nada. se escapa, se escapa Pelicaregita con el brazo no duden meterse este japonés pero allá va Pelicaregita de lado a lado el marco de la tercera un poco con las piernas alta la 10 y Hagiwebete las que ya están dando para las fuerzas y estas palabras como siempre no saben porque vamos a empezar a empezar y yo pensé que se estaba tomando un café y se va a ir rápidamente la costa 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 ¡No te vamos a pagar, cabrón! ¡A ese cabrón no le pagan! ¡Ya se tomó la vuelta en la rodada! ¡A ver si, ella va a disparar! Y ahora sí que llega a tiempo para terminar... Por favor... ¡No. ¡Ven un salido! ¡Ven un salido! ¡A ver si, pues! ¡No lo van a pasar! ¡Ven a buscar! ¡No lo van a buscar! ¡A beso! ¡Ven un salido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!